Mira y te das cuenta cuál es la casa más famosa por la cantidad de gente que hay mire por la cantidad de gente que hay acá, miren eh, hemos llegado a la casa más famosa Aquí hubo gente, miren, estamos viendo más o menos la ruta de cuánto tiempo más o menos tardaríamos en llegar a Diker Heights. ¿Dónde estamos? En el distrito financiero. Wall Street, sí, sí, sí. Y supuestamente, según esto, según Google Maps, no según esto. ¿Según Google Maps? ¿Por qué me aparece, ah? Pese un segundo. Y jure, tengo que enseñarle a Andrés primero cómo funciona Google Maps. Le has puesto Diker House, no Diker Heights. Yo era 39 minutos en tren. No sé, 39 en este y 51 en el mío. Pero acá me dice que si tomamos la 4 o la 5, luego tendríamos que tomar la D, la N o la R, son 48 minutos. O 39 minutos en bus, pero hay que caminar un montón. Sí. Ah, en bus, no es en auto. Acá dice bus. Bueno, chicos, la idea es que la combi, ellos, sin conocer la ciudad, me guíen. Para que ustedes sepan también que cualquiera puede llegar hasta el barrio de luces, el barrio famosísimo de Diker Heights navideño. No es fácil para nadie, pero van a ver que es posible. Pero... Está preparado, señor. Sí, yo te voy a llevar, yo sé todo. Yo me sé movilizar acá en Nueva York, sí. No, es bastante sencillo, pero hay que seguir las redes de Google. Google no se equivocó. Ok, acá nos dice... Google Maps nos dice que tenemos que tomar la R, la línea R amarilla. Así como dice aquí. R amarilla. Ya, vamos a... Estamos en la R amarilla. Y ahora, ¿con dirección a dónde? A Diker Heights. No, pero... No, no, no... No, 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 no. Con dirección a Brooklyn. Dice aquí que debe seguir las señales que dicen Downtown and Brooklyn. Porque Diker Heights queda en Brooklyn. ¿Y qué parada vamos a bajar? Y vamos a parar en la 77 Street. Es directo. Es directo, es un solo tren. Así que no tengo que hacer cambios ni nada. Ahí llevo, creo. Esta es. Esta es. Ya. Esta es Raptor Street. Y tenemos que ir... ¿Estamos bien? Sí, la 77. La última. ¿Tienes ahí las...? Las señales, es fácil. O sea, hay que simplemente ubicarse un poquito. Y seguir las señales, eso es verdad. Y decir, ok, si voy a ir para el norte, digamos, de la ciudad, Uptown. Si quiero ir para esta zona de aquí del centro financiero, Downtown. Y si quiero ir a Brooklyn, a Brooklyn, ¿no? Sí, solamente tienen que seguir, como dice Google Maps, te dice, sigue las señales Downtown Brooklyn. Tú te paras, miras el cartel y dice Downtown Brooklyn, miras la letra o el número que te toca y nada más. Y siempre cuando entran los que son más modernos, los trenes, tienen todo el tablero electrónico con las estaciones. Así que tú miras la 77, la 77 Street. Y ahí dice la 77 Street. Ya, te queda paz mental, tranquilidad. Más nada. Esto no te lo enseñan. Esto no te lo enseñan, ¿eh? Pero nos hemos bajado en la 86 Street en lugar de la 77. Porque tienen que andar chequeando también la aplicación, justamente porque les va diciendo cuál es la ruta más rápida. Y ahora vamos a chequear en qué puerta tenemos que salir, porque ustedes saben, no es tan complicado, pero sí tienen que seguir todas las señales posibles para no caminar en exceso, ¿sí? Ustedes tienen que poner así como yo, Diker High Christmas Lights. Mira, arriba. 87 Street te da la bienvenida, dice. Ok, entonces vamos a caminar supuestamente unos 19 minutos. Y tendríamos que ir, si estamos en la 4 con la... Esta es la 85 y esta es la 4. Tenemos que ir, bueno, él dice que para allá. A ver, chicos, hemos llegado pues... Nosotros llegamos a la cuarta avenida con la 86. Y tienen que caminar hacia la décima avenida. Miren su mapa como hizo Eva. Igualito. Van a caminar con el mapa puesto. Y la 86 es el lugar donde comprar comida. Si quieren comer antes de ir a ver las casas porque van a tomarse un rato. Van a caminar, tomarse fotos. Y hay gente así que se van demorando para hacer fotos también. Pues en la 86 con la cuarta y quinta avenida hay mucha comida. Si quieren ir antes o después. Yo el año pasado hice otra ruta. Hice con la D. Y por el otro lado no había tanta comida. Por este lado parece que hay mucha más. Ya llegamos, eh. Llegamos. Vamos a comenzar el recorrido. Estamos en la 86 con la décima. Y acá vamos a comenzar a recorrer, a explorar el barrio en zig zag. Vamos a bajar la 85, irnos hasta la onceava. De ahí bajar hasta la 86 de nuevo. Y ahí ir así a explorando el barrio. Porque el barrio tiene muchísimas casas. Y este año hay muchas casas nuevas también. Porque aparentemente el COVID ha mejorado. Así que comencemos. Lo perdí. Ya de entrada ya solamente en la misma 86. Voy a dejar el mapa con todo para que ustedes puedan también hacer la misma. Pero es muy fácil de encontrar todo. Y la verdad que así le ponen muchas ganas este año. Le han puesto muchas más ganas a la navidad y a la decoración. Con inflables y luces de todos los colores por todos lados. ¿Qué les estaba pareciendo al principio de este video? Jejeje. La verdad que no me canso de volver a este barrio. He venido como ya 8 o 9 veces. Y... ¿Se dan cuenta por qué no me canso? Mira, hay una casa que está... Tiene nieve artificial. Para los que quieren ver nieve, pues no sé si van a ver la nieve en diciembre. Quizás no, quizás sí. Pero en esta casa... Tiene nieve artificial. Con inflables. Jejeje. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Me encanta! Me siento como un mocoso de 5 años. ¿En serio? Es que hay muchas casas nuevas en este año. Esta por acá no la había visto jamás. Y eso que yo el año pasado viene bastante porque no había nada que hacer en la ciudad. Miren. Esta mansión sota hasta el segundo piso, el tercero, cuarto, creo que está decorado. Absolutamente todo. Claramente no puedes entrar. Y no intenten entrar a ninguna casa. Porque, pues, ahí sí se van a molestar. Pero lo pueden ver todo de afuera y tomarse fotos. Miren aquí. Aquí también tienen una vista maravillosa. Agradecido con la gente que hace esto para nosotros. Hasta el mundo. Miren esta de acá. Tremenda mansión. Toda la esquina decorada. Absolutamente toda la esquina. Y le preguntamos al policía. Decorada. Para que entiendan un poco cómo comenzó esta movida o cómo sigue ahora. Es que muchas de las casas más famosas que vamos a ver en el barrio. Tienen cajitas de donaciones. Porque ayudan o recaudan fondos para obras caritativas o ONGs o fundaciones. Así que si ven o siempre van a ver un representante de la casa afuera. Quizás en las más famosas. Que te va a decir para qué han hecho este año el tema de la recaudación. Y si pueden hacerlo, pues sería fantástico que puedan donar, ¿no? Estamos en la calle 83 entre la 11 y la 10. Y hasta ahorita estaba ganando. La cantidad de casas decoradas en esta cuadra va ganando el comienzo de todo este video. Porque yo estoy seguro que vamos a ver millones más. Pero hasta ahora. Miren la casa de acá. Miren la casa de acá. Miren la casa del frente que ahorita vamos a cruzar. La casa del otro lado. ¿Qué les parece? Les confirmo que tienen que venir a este lugar. Ya sea solos o con tour. Yo vendría solo por la libertad y la economía. Pero si tienen que venir con tour, háganlo. Dense un tiempito. Son 3 o 4 horas a lo mucho que van a estar entre el viaje y estar acá. Así que no pierdan tiempo. Y estamos martes y hay muchísima gente. Fin de semana esto debe estar explotando de gente. Así que traten de venir día de semana para que puedan tomarse fotos y disfrutar tranquilo por acá. Con su chocolate caliente. Si hay, me van a encontrar todavía. Esa casa la recuerdo el año pasado. Y creo que también es de las top, top, top. Top, top, top. Perdonen el corte, sino que... Pero sí, esta es de la que les han puesto creo que mucho más esfuerzo de todas las que he visto hasta el momento. Y van a seguir escuchando este comentario porque cada casa que encontramos a veces se pone mucho mejor. Pues disfruten esta. Miren todas las decoraciones acá. Esta de acá, esta de acá es devuelto. Esta de acá es de las más navideñas que he visto. Le repito. ¡Gracias! 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 Miren esta de acá, hasta tienen nacimiento. Es así, es más pegada a lo que nosotros conocemos. Tiene su nacimiento ahí y todavía no se ha puesto el niño, que va a estar puesto en las 12. Pero es toda una esquina decorada, ¿ven? es que pueden caminar acá un par de horas tranquilamente y ver todas las casas de acá porque son más de 20 tranquilamente tranquilamente saben lo que me pregunta es cómo se verán estas casas de arriba las cuadras más decoradas se debe ver loquísimo se debe ver súper loco súper súper bonito no puedo creer la cantidad de luces que lo hacen y la gente que decora esto para desenredar deben saber cómo almacenar todas estas luces porque se acuerdan el que decora el árbol en su casa desenredar las luces navideña era el peor trabajo de la navidad uy esta parte está mire aquí y esta es la cuadra 84 entre la 12 y la 11 que es la cuadra creo que ganó la olimpia del día de hoy miren esto miren al frente toda la esquina toda la esquina también ahí mire y te das cuenta cuál es la casa más famosa por la cantidad de gente que hay mire por la que hay gente que hay acá miren hemos llegado a la casa más famosa bueno casi la señora lucy tiró la casa por la ventana la cantidad de roquettes y muñequitos decorativos en esta casa es exageradamente genial es maravillosa y van a ver que toda la casa está decorada con algo navideño en halloween ustedes vieron que le presenté esa casa y no estaba tan decorada pero está que se guardaban para para navidad claramente no porque este es como que la casa y todo el mundo quiere tomarse la foto y todo el mundo te mete el codazo en medio de la foto y está la tía y que tú estás con tu mejor pose y te pone así el celular en la cara 5 segundos exactos para tomarte la foto hay que tener paciencia todos quieren sacarse una foto hay que meter el cuerpo y para alguien de que vive en miami como es el frío hoy día dios mío no está inhumano o sea está es soportable pero para alguien que viene de miami con nosotros en esta época diciembre estamos a 80 grados 23 grados centígrados estamos 50 grados por debajo de la florida está frío chicos vengan abrigados tengo cinco layers encima y tengo frío y el consejo más grande del día de hoy guantes tengo la mano congelada guantes chicos no estoy entera estoy entera en serio no no cansado no estoy tampoco es que hagan mucho frío sabes que es lo bueno que está corriendo viento si estuviera corriendo viento estaría partida en dos y aparte que no es fin de semana imagínate si hay gente hoy día fin de semana como es verdad no pensar en eso de buena observación les vale les gustó el valer la pena primero donde son somos de cuenca de bueno de españa de un pueblo de cuenca de un hombre con eso vicente y le gustó el barrio navideño porque pues uno ve instagram de vídeos y a veces mucho hay cosas maquilladas pero les pareció realmente lo que vieron algo que vieron internet en el barrio si la verdad es que es una experiencia muy bonita y que sobre todo lo que estos vídeos vienen bien para para poder llegar bien al sitio y por lo menos en una facilidad para verlo y el sitio muy bonito merece la pena le gustan las casas es muy muy chulas la de lucy genial y la de joy que no sabemos si la de joy también es muy bonita merece la pena y sobre todo si venís aconsejado por resiliente mucho mejor no le dije nada me gusta quiere vivir acá si yo quiero vivir aquí de verdad estaba averiguando es que yo soy re navideña a mí me encanta la navidad me encanta decorar algo parecido así en florida florida ni siquiera miami en florida hay algunas zonas en west pan beach por por allá arriba en el norte hay un barrio que como que todo lo decoran tendría que investigar un poquito más pero si si hay no así a este nivel aparte es diferente estás en nueva york se siente distinto de acá no vamos a rockefeller hay lagartos decorados navideños para que vean que no es otro día héroes hemos llegado a macy's para cerrar el vídeo es duro es duro es lejos y miren ellos están en downtown y estaban a media hora 40 minutos del lugar de aquí de mitad aún estás cómoda a una hora hora y 10 vale la pena vale la pena es tu primera vez si definitivamente cumplió todas las expectativas creo que sí hermoso realmente o sea si estás pensando en cómo es nueva york en navidad yo creo que el tiger heights representa totalmente representa y es más explorable solamente que el tiempo nos daba y el frío estaba agobiando así que tomamos una ejecución una tomamos una decisión ejecutiva de salir de ahí y nada y ahora estamos en otro lugar más frío todavía pero bueno chicos gracias por ver sigan la combi no dejar ahí como siempre en la descripción han conocido nuevamente cómo llegar cómo no llegar y cómo salir de allá así que nada sigan y disfruten disfruten estos vídeos navideños y en google bell no vemos y 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